¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo pueden descargar el Call of Duty Mobile para PC sin ningún problema. Paso a paso muy bien explicado chicos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos al navegador favorito, en este caso me dirigiré al Google Chrome. Abrimos una pestaña, vamos a escribir Game Loot, que es el emulador con el cual lo vamos a ejecutar. No se preocupen que esto no pesa casi nada chicos, tanto el emulador como el juego pesan muy muy poco. Esperamos a que nos cargue la página del Game Loot. Nos vamos a esta parte donde dice descargar, le hacemos clic. Al lado izquierdo inferior nos aparece el ejecutable del emulador. Vamos a darle clic para que eso nos inicie. Vamos a seleccionar la partición de descubro donde tengamos espacio. En este caso yo tengo por aquí un Tera dividido en dos particiones. Voy a seleccionar aquí en Program Files una carpeta que yo he creado para instalar mis juegos. Voy a poner COD Mobile. Voy a aceptar y le doy a instalar chicos. Esperamos a que no descargue, como les digo, el emulador Game Loot. No ocupa prácticamente nada, es un emulador muy muy sencillo. Anteriormente ya les hice un video de como pueden descargar el Free Fire por este mismo emulador. Y pues el día de hoy le ha tocado al Call of Duty Mobile. Esperamos unos instantes chicos. No se demora bastante como les digo. Como pueden notar ya aparece para iniciar. Ya tenemos el emulador, como pueden notar, no corté video. Cargó bastante rápido, le tenía este espacio por acá. Vamos a dejarlo ahí. Como pueden notar chicos, de verdad no cargó bastante, bastante rápido. En ningún momento corté imagen. Y bueno, por acá como pueden notar en recomendaciones tenemos de primero el Call of Duty Mobile. Le hacemos clic. Esperamos a que acaben de instalar los últimos componentes del Game Loot. Pero vamos a esta parte donde dice Download para ya tener el Call of Duty Mobile. Esperamos unos instantes a que nos inicie la descarga. Mientras inicia chicos, si bajamos un poco como pueden notar tenemos los requisitos mínimos del sistema. Les recomiendo que lo miren ya que pues hay personas que tienen computadores muy muy básicos. Que a veces ni cumplen con los requisitos mínimos. Y pues la verdad lo digo para que no pierdan su tiempo. Para que primero miren si su computador lo va a correr bien. Ya que pues si no lo va a correr como es. No lo va a correr a la velocidad que la verdad pues para que tenerlo. Pero como podrán notar en los requisitos mínimos. Necesita muy muy pocas características chicos. Procesador básico, poco memoria RAM. Así que pues la mayoría de computadores de un día estoy seguro que lo van a correr sin ningún problema. Aquí en la parte de abajo tenemos la velocidad de descarga chicos. Nuevamente les recuerdo que esto varía según la velocidad. En este caso tengo 30 megabits de velocidad. Así que pues creo que no se va a tardar mucho. Vamos a esperar un poco a que finalice. Y continuamos con el video. Bueno chicos ya va a finalizar la descarga de Call of Duty Mobile. Vamos a esperar ya va a 97%. Tardó aproximadamente unos 8 o 10 minuticos. Tampoco fue tanto la verdad. Ya va a finalizar. Vamos a darle unos segunditos más. A que llegue al 100% para iniciar el juego. Bueno y como podrán notar ya empezó la instalación del juego. Ya como lo ha descargado pues el paso a seguir la instalación. Ya va a empezar a ejecutarlo. Vamos a esperar unos segunditos más. A que nos ejecute el juego. Ahí como podrán notar ya está cargando nuestra aplicación. Bueno chicos vamos a darle F11 para ejecutarlo. Máxima pantalla. Vamos a darle Play Now. Vamos a darle aquí en Edge. Nos está diciendo que podemos configurar los controles. Vamos a darle Star Game. Como podrán notar ya empezó el juego chicos. Vamos a ver qué tal es. Aquí nos inician las últimas componentes del juego. Ya las cosas que van a pesar muy muy pocos. Es cuestión de unos segunditos. Son tan solo 76 MB chicos. No va a tardar casi casi nada. Bueno como les recuerdo también varía en su internet. Con mi internet 30 MB pues este va bastante bien. Bueno chicos aquí ya tenemos la instalación final del juego. Pesadas en total 178 MB. El último dos componentes para ejecutarlo correctamente. Y bueno vamos a esperar unos últimos minuticos y listo. Bueno chicos ya ha finalizado totalmente la descarga. Vamos a darle a aceptar. Aquí nos dice cómo queremos iniciar sesión. Lo voy a iniciar por Facebook. Que es como la forma más fácil y sencilla para poder empezar. Vamos a esperar a que cargue. Bueno voy a poner mis datos y ya continuamos. Bueno chicos ya he puesto mis datos de Facebook. Vamos a esperar a que cargue para echarnos una partidita. Bueno aquí tenemos la clásica intro. Pero siempre no hay un Call of Duty la verdad que no tenga una buena intro. Vamos a verla un poco a ver qué tal es. Aunque aquí tengo la opción de Skid para pasarla. Para omitirla. Pero la verdad quiero verla. La verdad que se ve bastante bien. O sea para hacer un juego de móvil. De celular. La verdad que está bastante bastante bien. Normalmente juegos así con estas características. No más se ven para PC. Pero pues la verdad los juegos de celular han mejorado bastante. Han sido muy muy chéveres últimamente. Los que han salido y pues el Call of Duty no se podía quedar atrás chicos. Bueno chicos. De entrada ya nos regalan algunas cosas. Pues como nunca habíamos iniciado como tal sesión. Acá nos dan lo que es armas. Algunas medallas. Algunas tarjetas para poder ir comprando algunas cosas. Bueno. Vamos a aceptar todo esto que nos han dado chicos. El día uno nos dan esta arma. A medida que van pasando los días. Nos irán regalando más objetos para ir jugando. Y ser mejor jugador chicos. Bueno chicos. Lo que voy a hacer. No voy a mirar tantas cosas como tal. Voy a de una vez a darle a una partida. Y bueno chicos. Ya estamos en la sala del juego. Simplemente le damos a dar a Star. Vamos a esperar a que nos encuentre una partida. La verdad esto no demora tanto. La verdad es un juego bastante liviano. Con muy muy buen apartado gráfico. Aquí como podrán notar. Me han puesto en el lado izquierdo del equipo de los azul. Bueno chicos. Aquí como podrán notar. Ya estamos en el Call of Duty Mobile. La verdad que va bastante bien. Estoy seguro que con algunas configuraciones. Algunos detallitos de apartado gráfico. Podré correrlo mucho mejor. Ya que pues normalmente. El game load no nos pone a máxima potencia a los juegos. Bueno. Entonces vamos a seleccionar chicos. Listo. Vamos a esperar a que inicie. Listo. Ya estamos en el juego. Este fantástico juego Call of Duty Mobile. Pero vamos a ver para donde van los amigos. Vamos a ver si nos podemos hacer la primera muerte. Bueno chicos. Ya no hicimos la primera muerte. Vamos por el segundo. En este momento tengo activado. Que apenas detecta el enemigo. Empieza a disparar automáticamente. O sea no tengo que hacer absolutamente nada. Una vez detecta el enemigo. Le empieza a disparar solito. Pero la verdad pues sirve. Y a la vez no sirve esta modalidad. Bien. Bueno ya llevo. Creo que llevo tres muertes chicos. Vamos a ver si no hacemos otra. Por ahí están escondidos. Val, val, val. Bien. ¿Cuántas muertes llevamos? Creo que me ha tocado un buen grupo. Vamos a ayudarle. Bien la cabeza. Ok bueno. Ahorita voy a mirar como quitar esa opción. Lo importante es que ya. Ya estamos jugando. El juego va bastante fluido. Se me acabó la munición chicos. Me toca correr a cuchillo. Creo que va a ser imposible la verdad. Voy a nuevamente a buscar munición. Me fue bastante bien. No sé. Bueno no sé bien dónde hice las kills. Pero estoy seguro que hice buena buena skill chicos. Bueno pregúntame ya. ¿Dónde encuentro munición? Bien lo maté. Chicos lo maté a cuchillo. Increíble. Vamos a coger esta arma. Bien. Ay no, 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 no. La he soltado nuevamente. Necesito coger esta arma. Bien. Esta ahí tiene munición. Bien. Sí, sí, sí. Ah me mataron chicos. Bueno, la verdad el juego está bastante, bastante bueno. Anda muy, muy fluido. Lo vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias por ver el video. Cualquier duda no olviden. Déjamelo en los comentarios. Y bueno, no siendo más. Nos veremos. Hasta la próxima. Chao. Y bueno, no siendo más.